¿Qué es Carlos Molina? ¿Qué representa Carlos Molina para la historia, el tema de la fotografía, todas las 40.000 fotografías? Carlos Molina representa para la ciudad, es un valor de aquellos inmateriales, Carlos Molina es la memoria, Carlos Molina es la historia, Carlos Molina es un ícono para nosotros los caleños y para la gente que ama la salsa, porque está documentado en cantidades, tiene cosas que ni siquiera uno mismo que vivenció o vivió en carne propia, este movimiento Salcero en Cali los tiene tan presentes como los tiene él registrados en sus fotografías y en todo lo que hace. ¿Tenés de pronto una anécdota con mi papá? Bueno, yo creo que fueron tantas presentaciones, tantas veces, tantos años, de pronto cuando lo veíamos, cuando llegábamos nosotras a alguna presentación, sea feria, sea alguna tarima, en ese momento lo buscábamos para que nos tomara la fotínica, para que saliéramos nosotros en primer plano y yo creo que muchas veces busqué a tu papá para eso, para que me mostrara esas fotografías que uno no tenía y que de hecho no creo que las tenga, yo creo que él tiene ahorita lo que ningún artista ha podido ver y pues con tu papá yo creo que más que anécdotas ha sido como un constante caminar y un cariño muy grande.